Francisco, ¿qué pasó en este partido? Fue un partido que... creo yo que nos plantamos de igual a igual contra un gran equipo que venía por la punta del campeonato pero creo que el primer tiempo fue muy muy bueno en todo aspecto y lamentablemente dos errores se nos lleva el partido Francisco, una consulta con el tema de la citación ¿qué pasó con Biaín que lo pusiste por Gastón Bramarty? ¿fue algo táctico? Está en parejo yo quiero una buena competencia y bueno, decidí hoy darle la posibilidad a Nacho Francisco, ¿te lamentás un poco las posibilidades que tuvo Atlante en los primeros minutos? ¿pensás que eso fue crucial después con el trámite del partido? El esfuerzo fue hecho durante todo el partido pero sobre todo el primer tiempo se mostró mucho juego en todo aspecto y nos sobrepusimos a un gol en contra seguimos yendo a buscarlo lamentablemente no tuvimos suerte a la hora de la definición ¿pensás que ese fue el problema? la definición lo más, digamos lo más marcado de este partido en los errores ¿no? porque también un poco la defensa porque Patense si bien no llegó mucho le terminó ganando a Atlanta pero errores defensivos fue un pelotazo que lamentablemente le pasa por abajo a Mauro y definió como los dioses y después el otro fue una jugada que Curuche se va metiendo para adentro adentro, adentro, adentro y le hacemos un fau cerca del borde del área pero no es que la defensa nos desbordaron 10 veces tienen jugadores importantes juegan a una cosa habíamos visto todo cómo iba a suceder y en función de eso también jugaron bueno pero creo que no fue algo muy malo defensivamente al contrario creo que todo el equipo estuvo bien no sufrió grandes grandes cosas pero bueno lamentablemente no nos llevamos nada ¿pensás Francisco que en el segundo tiempo le faltó más creatividad para vulnerar a Platense? y bueno ya ellos tomaron muchísimas precauciones y bueno costó un poquito llegar con precisión hubo algunas situaciones pero ya nos faltó un poquito de precisión ¿cómo ves al equipo desde lo anímico? los dos primeros partidos después de la pretemporada tenían las expectativas y de hecho Atlanta en los primeros minutos y el otro día en el primer tiempo dio todo y se notó adentro de la cancha y después bueno el empate que fue inesperado y hoy la derrota esto es sobreponerse todo el tiempo el fútbol no no se puede lamentar hay que seguir trabajando hay que estar fuerte de la cabeza si uno se lamenta pierde tiempo y el tiempo es crucial yo tengo un grupo de jugadores que del primer día sabían que esto no iba a ser fácil que fuimos conformando un equipo que partido a partido se trató de imponer y como todo va a haber partidos buenos o malos pero siempre tuvieron la cabeza predispuesta el amor propio por la camiseta el amor propio por ellos mismos y bueno en algunos casos son muy chicos pero es un plantel que va a crecer yo quizás suene mal pero yo les puedo decir a la gente de Atlanta que que tiene un plantel que no sé si a la corta pero que les va a dar muchos resultados porque hay jugadores muy buenos hay jugadores del club que están muy bien hay jugadores jóvenes este plantel tiene jugadores que tienen dos años de contrato con ya esta experiencia no que significa que no resignamos este semestre ni mucho menos al contrario ahora tenemos que sumar sumar para llegar al reducido bien y después bueno son partidos mano a mano ¿cómo le pensás a jugar español el martes? no sé todavía no sé recién estamos tratando de de digerir esto y y veremos veremos mañana mañana ya empezaremos a ver español y veremos nosotros la idea está no es todo un desastre y que siempre nos falta un poco y ese poco lo tenemos que ir encontrando con con juego y siguiendo apostando a las cosas teniendo alguna precaución y tratando de cometer la menor cantidad de errores posibles Francisco ya descartás la posibilidad entonces de ascender directamente no yo no descarto nada esto es fútbol sería que estaría entregado yo no estoy entregado porque vos fijate que siempre pasa lo mismo dos resultados positivos y estaríamos hablando de otra cosa e hicimos gran demérito para no no llevarnos un punto de seis pero bueno pagamos muy caros los errores ¿cuándo te preocupa? porque seguramente es preocupante sacar siete puntos de treinta posibles los últimos treinta que se jugaron siete de treinta sí y todos preocupantes preocupa pero bueno dentro de todo ese proceso hubo cosas muy buenas y siempre nos falta un poquito esperemos que agarremos ese envión con resultados y con con mejor funcionamiento en algunas cosas y con con menos errores ¿y cómo estás vos anímicamente? yo estoy muy bien igual ahora se te nota no sé si enojado triste triste porque duele esto a quien no le duele por más que el equipo juegue muy bien si vos no ganás yo estoy triste a veces ganando y no jugando bien estoy preocupado pero me duele porque por todo lo que se hace día a día semana a semana y los cuestionamientos continuos de determinada gente de otros van a decir bueno pero no nos importa ustedes tendrían que ver qué pasó en el vestuario y cómo nos habló la gente platense jugadores, dirigentes, manager lo que opina Atlanta contanos porque la verdad es que para nosotros siempre digamos las cosas que trascienden puertas adentro muchas veces se distorsionan cuando llegan a la prensa o cuando llegan a nosotros y después se forman opiniones que repercuten en el equipo y repercuten en el cuerpo técnico a mí lo que más me preocupa es que la gente de Atlanta vea lo positivo a todo esto lo de los rivales bueno vaya y pasa hay gente de fútbol gente muy piola la que nos acaba de hablar pero bueno eso seguramente nos va a conformar al hincha pasional que es Atlanta por eso está esa tristeza si no yo estaría tranquilo pues yo no estoy tranquilo porque creo que merecimos más en todo este proceso pero vos sentís el apoyo de la comisión y además de los hinchas en los partidos no, no, no la hinchada no están por ahí en el día a día la hinchada de Atlanta es espectacular yo no tengo nada para decirle seguramente muchos hoy viendo el equipo se podían sentir identificados en ciertas cosas venir a plantarse a la cancha de Platense con un gran rival con mucho poder económico con jugadores de gran nivel y estos muchachos la verdad que hicieron las cosas muy bien no es para decir bueno conformemos no pero hay algo muy bueno en todo esto y que tenemos que creer Francisco pensás que va a ser un plus jugar el martes con la gente volver a jugar de local después de tantos partidos visitantes es un partido más ojalá que que la gente nos apoye y que podamos mostrar desde el primer minuto que estamos vivos y tenemos ganas de pelear por todo esto muchas gracias a ustedes chau